¿Qué pasa chicos? Bienvenidos al capítulo 3 de Dragon Ball Fighter y como tengo tanto hype pues estoy cambiando los capítulos a continuación de uno del otro y aquí estamos nos dejamos a por Krillin y luego iremos a por Trunks y luego a por Célula. Compañeros iremos a por Célula. Espero que os esté molando la serie que no lo descubrirá hasta más adelante pero aquí vamos hacía hace mucho tiempo que nos poníamos los trenes en el uniforme me recuerdo decían que entrenaba como luchador demasiado en realidad ahora que pienso que nunca hemos entrenado juntos, chancha. ¿No me había entrenado nunca? No acuerdo, eso es que no acuerdo bueno, ¿eh? ¿Por qué no podemos entrenar a nosotros juntos? No me lo de que he dejado ahora. Tengo familia que pesa. ¿Esto es antes de el torneo de poder? Es que no entiendo, no sé cuántos años antes de estar sufriendo esto. Creo que los mujeres robots también tienen su necesidad, ¿eh? Pero oye, Yancha, tú estás casado ni tienes familia, ¿verdad? Bueno, verás, respecto a eso, ya, es complicado. No sé de qué me hablas, pero si tienes un motivo real para dejar de luchar, debes entrenar conmigo. ¿Acaso te das cuenta de lo que están diciendo? Basta de hablar de mí. Vamos a contestar en el próximo combate. Piensa que es como si estuviésemos entrenando juntos, ¿vale? Y por favor, no me metas. ¿No me metas? ¿Apuesto? ¿No me mates? ¿No me metas? Vale, 3 contra Krilin, tío. Esto es súper easy, pisi. Esto es muy easy. Es muy easy, pisi. Lo bueno es que ya se hacen ataques especiales. Esto me está preguntando cómo se hacen las guardias y eso. Ven, Krilin. ¿Por qué no me sale el ataque? ¿Por qué no me sale el ataque? Vale, lo he hecho... Lo he hecho fuera del sitio, ¿vale? Que le ha salido bien, ¿no? Me lo he cargado, ¿no? Creo que importa. Vale, me dan boquinificaciones. Mira, me está subiendo la vida. Que tengo más vida en... O sea, en el hecho también tengo más vida. Pero Krilin no sube de nivel, tío. ¿Por qué no subes de Krilin ni Krilin? Y ahora vamos a ir a por... Tenemos suficiente movimiento para llegar a este. Así que vamos a por las cosas especiales. Que tuvieras menos equipado, por cierto. Ahora lo miraré después si se pueden equipar ahí eso. Que no sé. No sé, no tengo ni idea. Mira, está mirando ahí a Jancha. Oye, Krilin. ¿Por qué estás tan acertado la cabeza, tío? Pensé que me ayudaría a adoptar una mentalidad con varios actividades tan raras. Me trae muchos recuerdos. Es que me ha dado mucho en estos años. Ve tu cabeza me recuerda de época de nuestro entrenamiento, ¿sabes? ¿Verdad que sí? Es como si volvieras a empezar. Nos dicen que cuando tenes menos pelos tienes, más riesgo pareces. En realidad, me da envidia. Me da envidia a los joven que parecen que aparentas ser, tío. He sacado, ¿por qué no te refieres? Te das tú también a la cabeza. Si no haces también te parecerás joven. Ni hablar, ¿me has oído? No, le falta pelota. Además, si no tuviera pelo, no diría tanto éxito con las mujeres. Pero no estás casado, jodido. Sí buscando el amor, ¿eh? Por supuesto. Yo, bueno, quiero casarme algún día. De verdad, has hecho mayor, pero no has empezado, ¿eh? Yoncha. Siempre la depende de las mujeres. Que lo mismo que tienes delante. Bueno, esa es una de las razones por las que debemos hacer todo lo posible para establecer la paz. Pero está ya a la hora de mí, ¿vale? Vamos a acertarnos en el combate. ¡Jaja! El champion de siempre. Bueno, compañeros. Vamos a hacer el siguiente combate. Contra Trunks. Contra Trunks. Y Krillin. Creo que contra Trunks he peleado antes. Parece que no. Que era bastante fácil y tampoco lo vi mucho. Y como estoy concentrado me hace en los combos. ¿Yurrué? No sé. No sé. Para hacer la ayuda. A ver. Vale. Vamos a empezar. Tío, pero ¿por qué me lo haces hacia arriba? ¿Por qué me lo haces hacia arriba, tío? No lo entiendo. Vale. Yo acepto que me hace Krillin, tío. Vale. 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 Hacemos un ataque especial de Krillin. LOL. Que guapo, ¿no? Krillin contra Krillin. Hombre, quería cambiarme a... El ataque de Goku es ese. Creo que se puede hacer. A ver, vamos a recargar. A ver si se puede hacer. ¿Cómo puedo hacer otro tipo de ataque? Movimientos especiales. Golpe Meteorito, no. Super Kamehameha. Kamehameha de Rigido. Se puede hacer en el aire. Golpe Meteorito es el que hacemos el otro básico. No, pero... Puñal Dragón es súper fácil. Batada Vendaval. Lo hemos hecho. Batada Vendaval lo hemos hecho. Batada Vendaval es este, se supone. Ah, vale. Esa es... Batada Vendaval. Vale. Ahí tiene el Kamehameha de Rigido. Y otro Kamehameha. Tío, pero no lo hemos dado porque somos tontitos. Y no le damos, compañero. ¿Qué? Wow. ¿Cómo me he transformado en Super Saiyan 3? ¿Qué he hecho? ¿Cómo me he transformado en Super Saiyan 3? What? Tío, ¿cómo ha sido eso? ¿Hola? 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 ¿Has sido en plan? ¿What? Estoy probando cosas y me he transformado en Super Saiyan 3, ¿vale? Por las risas. Vale, aquí tenemos contra la célula de nivel 8. Que, ojo, este... Este puede ser chungo. Tío, como me he transformado en Super Saiyan 3, eh. Super Guerreros Capitulo 4. Cuenta maldad. El plan de ejercicio de Red Rainbow. Vale, aquí supongo que descubriremos que está pasando. Fue el camino que está haciendo. El ciclo de general Red. Oye, que bien. Creo que he estado cogiendo el truco. Oye tú, el que está usando mi cuerpo, eres un echador muy bueno, ¿lo sabías? Ostia, me transformo en Super Saiyan 3, ¿sabes? Total. Uff, espero que el número 18 y Maron esté bien. Ha vuelto a casa del Maestro Rossi. ¿Cuántos villanos sueltos podrías tener problemas? Ya no me preocuparía eso. Número 18 es tan fuerte como tú, ¿no? Es que eso quizás sea verdad, pero tampoco tienes que decirlo de esta forma directa. Ah, más fuerte que tú. Vale, que lo he leído mal. Ah, acabamos de detectar a alguien. Jekyll Link, hay una especie de poder enorme ahí fuera, ¿no se nota? Caramba, pues sí. Es distinto, no se parecen nada a los clones que hemos estado combatiendo. Me pregunto si será célula. ¿Y por qué me pregunto si será célula? Puede ser, la energía se parece a la de célula. Sí, pero parece más pequeña, ¿verdad? Qué raro, podemos sentir la energía de célula, pero no la persona contra la quien lucha. O sea, ¿célula está luchando contra alguien? Un ponente sinergia. Oye, ¿quieres que célula está luchando contra el número 16? Es un androide. La energía de los androides no se puede recibir. Será número 21? Quizás podamos encontrar algunas pistas. Propongo que hay que echar un vistazo. Vale, compañeros, vamos a echar un vistazo, chicos. O sea, número 21, que esté luchando contra la célula. ¿Por qué lo ha revivido y pasa la célula de él? ¿De ella? La famosa isla donde empezó todo. Igual, mola. Está súper currado el paisaje, eh. Está muy, muy currado. No se vea célula. Sí, ahí está el número 21. Está... Número 18, tío. ¿Qué está pasando aquí? Mira, Kremlin. Perdón, Kremlin. Pero esa no es tu mujer, eh. Pero no sé qué está pasando aquí. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿What? Yo creo que esto es una trampa para Goku y esto, pero... No sé. ¿Quién tiene que pintarse trampa? Es eso en Goku y su amiguito, el pesado sin nariz. Celula madre mía, has vuelto. Estupendo, para serte sincero, siempre he querido venérmelas contigo de nuevo. Que es que, me alegra vivirlo, porque he vuelto entre los muertos para enterrarme. Y te condenar a las estirpes. ¿Pero como has muerto entre los muertos? Deja que me ocupe de celula ahora, estoy segura de que número 18 está bien. Ya no se mueve, madre mía. ¿La conoces? ¿Está bien? Lo siento mucho, se sacrificó para salvarme. Mira, que he estado con este momento acá. Ya si sea, vamos a tener que derrotarnos a todos aquí ahora. Bueno, debo decirte que me alegro de tener la ocasión de combatir contra el Sengoku tan pronto. Lo siento forastera, pero voy a necesitar que cuídense de número 18 por mi. Porque voy a perder la cara cairla. Vamos a darle duerme, pero yo recuerdo tu poder. Que yo recuerdo tu poder, ni siquiera se comparaba con el Androide 918. Puto Krelin, ¿de qué sirve el marido si no puedo proteger a mi mujer? Vaya, alguien está muy confiado. Pues vámonos, Krelin, compañero. Y que lo digas, no me importa que fuerte que sea. Si toca a mi mujer, acabaré contigo. Mira, Krelin, compañero, vamos a darlo todo. ¿Te imaginais que ganó? A ver, con la coña me voy a poner a Krelin primero, eso lo tengo muy claro. Si me lo revienta. Me lo reviento. Espero que no, macho. No, para coña. Fíjate, me quiero poner a Krelin, tío. Tío, pero por qué no soy capaz de cambiar, tío. Vamos a cargar un poco. Tío, ahora no me lo ha hecho. Vale, ya somos Krelin, es lo que queríamos. Se supone que eso vuelve, ¿no? ¿Por qué no ha vuelto? Bueno, acabo de cargar la célula, tío. Super easy, ¿no? Tío, esto se ha sido demasiado fácil. Tenía que tener una dificultad máxima en el puto modo historia. Sube de nivel. Vale. Debería tener una dificultad, yo que sé. Importante en el modo historia. O algo. Bueno, en el modo fácil, en el modo difícil, en el modo chungo, en el mundo chungo. Vale, estas malditas ondas están reprimiendo mi verdadero poder. O sea, también están reprimiendo la célula. Y ahora pronto sabréis lo equivocado que estáis. Ya veréis. Y entonces, arrepentirlo no salvará. Y recién 2S. Toma, Kaioken. Vale. Ha hecho el Kaioken y se ha pirado. Y se han ido los otros 2 también, ¿no? Ah, no, no lo ha habido. Pensaba que estaba venir al lado. Está bien. Está bien. Está bien. No sé a quién debe estar decidido. Ambos son bastante fuertes, la verdad. Sosotodo teniendo en cuenta que Kaioken ha logrado soportar el efecto de las ondas. ¿Haddo? ¿No sabías algo? Ah, eh... Si he encontrado, que me ha dicho, por favor, necesito saberlo. Finalmente, no soy una saliera. Si me hubiera escuchado. Muy bien. Yo era una empecidadora a una empleada orgullosa del ejército de Red Ribo. Por desgracia, cuando esas ondas inutilizaron el ejército de los ejércitos, la secuestro. En cuanto a por lo que se cuestran, la verdad es que no lo sé. Pero, ¿y los clones? ¿Va a volver célula? Sí, el ejército está detrás de todo. Pues el ejército fue destruido por Goku cuando niño. Yo inventaba la tecnología que pudiera poner el poder de los luchadores poniéndole el espíritu de otro. El término técnico es vincular y las profesiones hace unos días. No sé, pero no sé si es el ejército. El objetivo de la cinta es un problema de todo el mundo. El ejército de la cinta es un problema de los luchadores. Yo, con el 18, estoy contigo y me he encontrado con el primer enemigo. No sé si, pero... ¿Es decir, que el rey el rey el rey el rey el rey el rey el rey? Si, si no, si no, si no te has hecho el rey el rey el rey el rey, no lo sé. ¿Puedo? ¡Puedes que el rey el rey el rey el rey el rey el rey el rey! Claro, por supuesto. Si no hubiera sido una mancha roja, ¿verdad? Si se levanta a su base, ¿verdad? O sea, debemos que nos mostre su camino. Esto pero no sería capaz de recordarlo. Están tan concentrados en bajarme... Vaya que pena. Bueno, un montón, Andrés número 21, ¿eh? Entonces vamos a ver a un amigo Bulma. ¿Quieres acompañarnos? En plan consiste en hacer que le eche un vistazo. Si no hubiera sido visto, no hubiera sido visto. Lo primero es que estés mucho más seguro que nosotros. En realidad deberías irme a casa. Estoy muy preocupado por mi familia. No os preocupéis por mi. Encontré la base de IZZZ, vuestra mayor prioridad. Como quieras. Como quieras, compañeras. Vamos a encontrar la base con Bulma. Y el número 18 se vendrá con Kree. Vale, el capítulo 5 va a comenzar, compañeros. Tenemos a Jinio ahí, ¿eh? Ya empezamos combatitos duros. Nosotros, aquí. Tenemos que enfrentarnos luego a un clon de Célula. Con este lado Célula. Ahí tenemos que rescatar a Trun. Vamos a ir a rescatar a Trun. Primeramente vamos a enfrentarnos a... Bueno, tenemos que enfrentarnos aquí a todos estos. Vamos a enfrentarnos a rescatar a Trun. Pero no sé cómo cambiar. A Jancho también no lo sé usar. Oye, la verdad es que me sorprende que hayan hecho un clon de mí. Supongo que eso quiere decir que el clon de Célula considera que mi poder y yo somos un recurso valioso. Espero que esto no sea bien. No debería sentirme tan feliz por ello. Últimamente no he entrenado mucho, así que tendremos problemas si no me tomo todo esto en serio. O sea, será muy peligroso. Pero vuestro... Derrotará a este clon y demostrará a todos los que el ancha puede derrotar a sí mismo. El ancha demostrará que se puede derrotar a sí mismo, compañeros. Vale. Contra el ancha. Empieza la recuperación del área. Vale. Mientras que recibimos daño y eso, pulsamos aquí. Avanza con recuperación del área. Vale, ha batido uno menos. Adiós, loco. Vale, llegue el Genio. Vale, estos combates son superfáciles en realidad. Y se lo acabo de comer. Tío, no te pongas a cargar energía ahí, macho. A cargar energía, esto es superfácil ahora. Vamos a hacer el Kamehameha si somos capaces. En un hombre, dispkästico. Crecuger. Destinado de archivos. Library al nayar-pager. Vale. ... Vale, no te niego. Fijugura. Al minutarga es unabbé, desgrgracia. Ah... Fijugura con Capacitivo. Por acá en el guerrillas miércécole. No te duro de colores. ¡Vale, pero C-Celula se ha estirado! ¡Vale, T-Celula se ha tirado todo! ¡Vale, T-Celula! ¡No lo has que hacer, T-Celula! ¡Una vida, T-Celula! ¡No lo he hecho! ¡Vale, T-Celula! ¡Vale, T-Celula! ¡No lo he hecho siempre! ¡Vale, T-Celula! ¡Esto es que yo! No me sale, tío. Tío, me estás reventando, eh. Vale, vale, lo haces los dos a la vez, eh. Ojo, ojo lo que he hecho, eh. He tirado ulti y ulti. Ha hecho otra cosa diferente, pero lo ha hecho. Vale. Otro, también no me he visto lo de la mierda esta. O sea, lo de ponerme habilidades y eso no lo he visto. ¿Qué es esto? Ha aparecido Majin Buu. Ha aparecido un cron pequeño de Buu, Destructor de la Tierra. Ha invadido el espacio de un enemigo y lo está absorbiendo para aumentar su poder. Es un enemigo muy poderoso, pero obtendrás un montón de peces si lo derrotas. A ver si tienes lo que hay que tener. Por supuesto que sí, compañero. A ver, primero vamos a hacer lo de editar equipo. No se pueden poner aquí cosas especiales y tal, ¿no? Vamos a quitar las Janshi, vamos a poner la tensión, que por ejemplo no tenemos todavía. No se pueden quitar más cosas, ¿no? Pues chicos, ya estamos en el... Vamos a por... Ya estamos en el, ¿no? Ya vamos a por... A por Majin Buu. No se si nos podremos... No se si podremos rescatar a Trunks. Si, si podemos rescatar a Trunks. Incluso igual podemos ir a por Piccolo, bueno, lo vamos subiendo. Probablemente este capítulo lo dejaré ahora cuando luche contra Majin Buu. Y en el siguiente capítulo llevamos a por rescatar a Trunks y tal. Me produce una sensación extraña de enfrentarme a mi clon. No solo la cara, la forma, incluso su poder es el mismo. Supongo que no hay mejor compañero de entrenamiento que este. Esta cosa tiene mi mismo estilo de combate, puedo aprovecharlo para aprender más de mis propias debilidades. O sea, que derrotar significa que me he superado a mi mismo. Te utilizaré para subir de nivel como luchador de artes marciales. No, gente, estoy preparado. Pues LOL, también Nappa. Capital Genio. El Genio tiene un movimiento aquí como súper chulo que te cambias de cuerpo. Y eso mola un montón. ¿Estás listo? Me hice recuperación de área. Me acabo de realizar la recuperación de área. Te vas a comer esto, compañero. Eh. Se ha cambiado el niño, eh. Ese porque lo hice súper bien. Vale. Pues vas a caer, joderte, niño. Eh, no lo he dado, eh. ¿Y si ahora Goshin? Nada, no me lo ha hecho porque no tengo suficiente energía. Antes sacamos a Goku. Voy a recargar la energía y si eres capaz de hacerlo, te voy a sacar a Goku. Eh, que loco me he sacado sin querer a Goku, tío. ¿Qué estás haciendo, Nappa? LOL, estás súper de gordo, eh. Eh, que me da, hijo de puta. Vamos a ver. ¿Cómo coño era...? Tío, ¿por qué no me salen los combos si los hago de puta madre? En los momentos especiales. Eh, subecame a Kameha. ¿Lo hago? Es que lo hago perfecto. Hijo de puta, eh. Pero, ¿será cabrón? Pero, ¿por qué no sé...? Vamos a ver. Pero, ¿por qué no para de hacer esa puta mierda? Vale, se le acabo de hacer el ataque superior especial, vale. Vale, se le acaba de comer, pero un teito. Pero, ¿será cabrón? Toma. Vamos a comprobar si lo hace con Kralin. No, no lo hace. No lo hemos hecho con Goku. Hemos aquí dado cuatro puntos. Igual necesitamos más puntos para hacerlo con todo. Ya está, chicos. Combate terminado. Kralin ha subido nivel 3. Vale. La verdad que mola porque estamos subiendo de nivel y eso. Y ahora vamos a por el combate este que parece super chulo. Nivel 13. 9.600 de vida. Vale, tampoco yo creo que se da tan para tanto. Voy a intentar con Goku. Ahí sale como un Goku. Super Saiyan son Goku. Lo que pasa es que le han puesto de base que tenga el Super Saiyan y no sea Goku base. Así que ya, eso varía. Vale, fuera. Eh, le estoy haciendo un combito largo, eh. Bueno, ya no. Vale, se me acabo de joder el Kamehameha. Ahí sí lo acabo de dar. Vale, no, no, no. Bueno, si no me estás dando ni un ataque, Majin Buu. ¿Qué me estás contando? Toma, la que te vas a comer. Y como no tengo energía suficiente, pues no me hace ataque con el... Pero, ¿te la vas a comer otra vez? A tomar por el culo, Majin Buu. Pequeño Buu. Keep Buu. Adiós Buu, me dan dos locos y todo, tío. Pero ya está, y hemos subido incluso a Goku. Hostia, pero me ha dejado con poca vida, eh. Me ha dejado Goku con dos mil... A ver, lo suyo es irnos a por 16 movimientos si llegamos de sobra, eh. Bueno chicos, yo creo que vamos a ir por aquí el capítulo este, eh. Vamos a ir a por Trun, en el siguiente capítulo iremos a por Trun. Eh, iremos a por, a matar a Piccolo este. Eh, volveremos a por Krillin, e iremos directamente a por... Por la batalla final. Pues nada chicos, adiós. Me ha, volveremos a por Raúl.